go hola amigos amigos yo soy alexanderdiscover y pues en este vídeo te vamos a enseñar como 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 usar chaturlette o como se diga acá está escribes esto en tu celular y pones buscar el primero no le va a dar por qué aunque si quieres usarlo si te puede servir usarlo pero yo más uso este porque es más recomendable para mí y pues el toque comienza a buscar y pues te pueden tocar personas al hacer yo soy la y y esta parte de acá ya como seguía diciendo esta parte de acá abajo de acá te puede tocar o sea si no te gusta pues le pones pause y siguiente y ya está y ya eso es todo y que más pues nada más y pues eso es todo bye bye suerte o lo que sea chao y suscríbete al canal para más vídeos dale like si te gustó también dale like si no te gustó y pues suscríbete si te gustó también suscríbete chau